Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va, la alegría ¡Ay, qué rico suena, ¿no? La Navidad, que ya pasó, ahora estamos finalizando el año Aquí estamos, parte de la familia Gasset y parte de la familia Grosso, que es parte de la familia de la esposa de Jesús Aquí estamos todos recordando con esa vieja canción de Néstor Zabarse Quien no ha escuchado en Venezuela esa canción para despedir el año, ¿no? Y aquí estamos nosotros despidiendo el año con ustedes para todas nuestras familias Para todas estas familias que nos están viendo en este momento Y con la cual nosotros queremos, por lo menos desde la distancia, porque nos encontramos en Cherubo, en Francia Compartir este minutito, las doce uvas del tiempo con todos esos venezolanos y sobre todo con toda nuestra familia Así que, Jesús, te quiero dar el inicio de las palabras Jesús es mi sobrino, es hijo de mi hermano Luis, que por allá está en Venezuela Pero quiero que tú nos saludes y que desde aquí, desde Francia, recordemos a esa parte de nuestra familia Gracias, tío No estamos acostumbrados a este tipo de mensajes públicos, pero aprovechamos la oportunidad y el medio para saludar a toda la familia A todos los amigos, a todas las personas que se encuentran en la distancia Hoy día somos muchos los venezolanos que hemos tenido que ir afuera a buscar nuestro destino, nuestro futuro Y progresar como ciudadanos y como personas a nivel humano Y un día como hoy, es bastante importante para hacer el balance de la vida y para compartir en familia Hoy tenemos en mi hogar, la afortunada visita de mi tío Que nos viene a acompañar en este rinconcito del mundo que se llama Cherubo Sin embargo, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, que se encuentran en Venezuela, Miami y otras partes del mundo Y por parte de mi y a mi mamá, tu abuela, que en estos momentos se encuentra un poquito aquejada de salud Desde aquí le mandamos nuestras bendiciones y que se recupere rápidamente porque necesitamos que nos sigas descargando todo el año también Es así Camucha, nos vemos en febrero Andrea por supuesto, Andrea es la esposa de Jesús Y vas a dar un saludo a toda tu familia por allá que tienes Bueno voy a aprovechar para saludar a toda mi familia que está un poquito regada por todo el mundo Y bueno, es en estas fechas cuando hace mucha más falta que todos los días Y bueno, nada, que el año nuevo sea de más éxitos y más bendiciones para todos Así se es Porque yo quisiera recordar en este momento también nosotros que lo hemos compartido por aquí Porque estuvimos viendo las noticias de dos eventos que desgraciadamente en el mundo se perfilaron de una manera muy negativa Como fue el terrorismo que hubo en la discoteca y en París Definitivamente Para toda esa gente que de repente ya no están compartiendo con nosotros Porque este año le deseamos de verdad que exista paz Paz en el mundo Para todos los venezolanos que en este momento estamos viviendo también la parte de las elecciones que se hubo en diciembre Y que queremos paz, queremos paz Queremos de repente cambios hacia mejoras Hacia ese mundo de Venezuela que nosotros deseamos y queremos Y que desde aquí, bueno Ese año lo compartamos con todos esos cambios Vamos a levantar nuestras copas Y desde aquí de Cherubú Esta pequeña familia de tres personas Pero de inmenso corazón Y con una gran familia que está por allá por fuera Nosotros le deseamos en este momento Un feliz año Dios los bendiga Salud Salud Las campanas de la iglesia están sonando Gracias por ver el video.